Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Padre Canales, director de la empresa Oriflame y hoy vengo a traerles los productos nuevos de El Día del Padre pero en lo que son una nueva gama que se ha sacado en Orformen a ver, vamos a buscarlo y acá está, vamos a empezar, hemos tenido un especial para El Día del Padre y bueno, vamos a ver que el primer producto que nos están dando es este Neceser para hombres Twilight donde nos están dando $34.90 por la compra de cualquier producto del catálogo si no, estaría costando $74.90 y está valorizado en $100 ahí como pueden ver en la foto, ahí está saliendo, bueno en la página del catálogo están saliendo las medidas que viene este Neceser Elegante de Diseño que mantendrán tus productos ordenados de edición limitada para llevarlo de viaje, en un viaje, donde tú lo necesites y de esta manera, bueno, llevar todo ordenado les quería mostrar también algunos Neceseres de hombres que tengo acá en el enlace que estos fueron de otras ediciones pasadas este fue cuando se estrenó Novege Men aunque acá guardo máscaras pero igual, ahí es bien grandecito tengo bastantes Neceseres a lo largo de los años Oriflame he tenido bastantes Neceseres de la marca y bueno, vamos a ver este de acá que es completamente negrito no viene en ningún otro detalle vamos a ver que acá dice que ha sido creado en Suecia y lo ha mandado a hacer a la fábrica de China que queda en Shanghai y bueno, acá tenemos bueno, acá dice Oriflame FSC donde todo este papel o cartón son de bosques controlados y bueno, ahí está a ver, vamos a abrirlo hasta el cierre y la cremallera es negro wow, a ver, vamos a ver si es medio, se ve que es espacioso es ligeramente más largo que el del Novege Men viene también con su bolsillo en la parte delantera en la parte de acá adentro bueno, viene con sus bolsitas de sílice y nada más en la parte trasera no viene nada es un negro todo es totalmente oscuro hasta el asito es oscuro bueno, entonces para los amantes de los darks este les va a gustar muchísimo se lo voy a poner adentro y bueno, supongo que acá está bien digamos, ahí está cuando ya lo podemos usar más se va a volver así en cuadradito porque ahorita está un poco más largo y el, ah verdad el material es poliéster 100% de poliéster reciclado nylon y aleación de zinc listo, ahí está qué bonito saber eso también y ahora vamos a pasar a otro producto aprovechemos lo que es el 34.90 no es un precio muy elevado para mí también vamos a tener ya el lanzamiento de el North For Men bueno, el set de North For Men el cual uno me lo estoy llevando todo el set para mi casa porque a mí bueno, a mí ya me está saliendo más barba de lo normal entonces mínimo una vez a la semana cuando antes yo lo hacía una vez cada dos o tres semanas usaba espuma ahora lo estoy usando más seguido entonces ya voy a terminar el que tengo y quiero utilizar este de aquí este es uno nuevo que se está lanzando contiene el carbón activo que es un poderoso compuesto natural con propiedades magnéticas que extrae impurezas absorbe el sebo y remueve la suciedad del rostro estoy leyendo y sí no ah, también lo podemos usar también para el cuerpo bueno, eso sí yo siempre he usado espuma de afeitar también para afeitarme el cuerpo y no lo estoy leyendo y sí no es como la versión original de North For Men que tiene una fórmula especial que lo podemos usar tanto para también limpiar nuestro rostro pero personalmente yo no nunca lo he usado la espuma para limpiar mi rostro solamente como espuma de afeitar contiene aparte del carbón el ingrediente clave de toda la gama North For Men que es la raíz de rhodiola perdón ahora la han cambiado por la raíz de Siberia que es riquísima en antioxidantes para la piel entonces recordar que la piel del hombre suele ser más grasosa produce más cebo es un poco más gruesa entonces necesita otros ingredientes un poco más específicos para el tipo de piel ¿no? viene en 200 mililitros está ha sido creada en Suecia y hecho en Polonia y bueno me gusta mucho este negro medio mate porque hace años tuvimos un negro bien oscuro pero negro negro oscuro este es un tipo un tono más grisáceo mejor dicho y está bueno precio de lanzamiento 24 soles 90 también tenemos este shampoo 3 en 1 y este jabón en barra y bueno voy a abrirlo con ustedes porque justo se me está acabando mi shampoo y a mí me gusta probar todos los champús de Oriflame ya les saqué su segurito viene como los otros diseños de Norformé por acá tenía uno no sé dónde lo he puesto acá está acá está ya tenemos acá hay falta el azulito que vendría a ser el mismo ¿no? pero bueno este igualmente viene con carbón y bueno acá también les quería comentar miren acá por suerte tengo los 3 Norformé que hemos ido sacando este se lanzó en 2020 hasta un poco más antes si no me equivoco este en 2021 y este ahora en 2023 ¿no? miren y bueno este es un shampoo vamos a olerlo bueno es un gel 3 en 1 ay que rico huele huele dulcecito pensaba que iba a oler algo no sé más herbal como el Norformé huele medio dulcecito me gusta mucho masculino este huele más herbal este huele más cítrico y este huele un poco más dulcecito a mí me encantan las experiencias sensoriales bueno personalmente no sé si lo voy a usar para la cara yo sé que hay hombres que la gran mayoría les gusta que un solo producto sea para todo entonces este también es una muy buena opción es de un cuarto de litro vence en 12 meses una vez abierto creado en Suecia y hecho en Polonia y bueno ahí está me gusta mucho el aroma voy a volver voy a volver a olerlo bien rico ya está y este está 19 soles 90 por precio de introducción que también me parece un precio bastante asequible y por último tenemos el jabón en barra con carbón activo ya lo rompí peor ay si seré ya está ya lo abrí mejor y ahí está ¿no? qué bonito se ve uy wow mira ni siquiera me lo ha acercado y ya lo siento desde acá el aroma qué rico 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 huele como no este ya no huele tan dulcecito como el gel este huele como un toque herbal con dulcecito algo así me gusta mucho bueno acá se puede ver que tiene la odoriflen este es de 75 no este es de 100 gramos viene un poco más de los normales y bueno se puede utilizar también para el rostro y el cuerpo ¿no? entonces tenemos una línea especialmente para el hombre que le gusta y lo mejor de todo es que tenemos una promoción especial donde te puedes llevar la línea completa más una colonia a 69 soles 90 y miren todavía hay algo más si lo pueden vender con el con el neceser los los 5 le podrías salir le podrías dar a 100 soles ya ya tienes un un muy buen regalo vamos a hacer la prueba de poner todos los productos en nuestro neceser personalmente si iría al gimnasio voy a por ejemplo cuando iba a hacer natación me gustaba y siempre llevar un neceser siempre siempre y en la parte delantera ponía acá mi jaboncito miren que bonito todo entra y todavía yo sé que esto todavía le sobra espacio se ve que si es bastante grande miren wow todo entró y que bonito ¿no? a ver voy a sacarlo rápido parece el neceser de Mary Poppins miren todo lo que saco y todavía hay más espacio en la parte delantera como pueden ver ya está vamos a ponerlo aquí los productos nuevos ¿no? y a la colonia que está llegando es la Fresh la que es de limón con abatoncas más cítrico y por último de esta gama tenemos el kit esencial para hombres de edición limitada que es un kit de 50 soles que lo han lanzado 34.90 y este también tiene descuento material tipo de piel en color negro con 5 herramientas 4 de ellas son de acero 100% inoxidable y miren este no se puede abrir y cerrar como es necesario en este caso si lo voy a tener que abrir igual siempre lo tengo para demostración ah no si tenía abre fácil ay perdón para sacarlo así y bueno esto también ha sido creado en Suecia y hecho en China ay miren viene como para ay que bonito para poder poner una dedicatoria de mi para mi me voy a poner a mi y bueno acá está parece un cuentito no se ah miren miren con este pelita con bolsitas de sílice y siento que ah no esto va así quiero ver como la imagen del catálogo si esto va así bueno viene acá el peine viene acá unas pinzas viene acá unas tijeras un corta uñas y una lima me la voy a quedar para mí sí porque yo uso esto 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 la tijera la usaría para a veces cortar yo sé que esto miren si se lo soy sincero yo no soy muy minucioso con las uñas yo sé que hay hombres que sí que les gusta tener todo perfecto entonces para ellos son las tijeritas o también esas tijeritas son para cortar vello facial que a veces crece de más y las pinzas son para las cejas entonces ya los cuatro si lo usaría lo único que no usaría en mí sería la pinza no porque no me dan cositas sacármelas con pinza las cejas pero está muy bonito elegante para sacar tu kit y poder siempre tener dar los últimos detalles en tus uñas en tu rostro también totalmente negro miren todo es negrito y bueno esto vendría a ser todo de este catálogo bueno en lo que es productos para hombre voy a hacerles un video muy aparte de lo que es el Venture de la nueva cronología de estas fragancias pero hasta el momento estos son productos nuevos aparte para Norformel espero que te haya gustado y hayas podido aprender algo más cuéntame si te vas a pedir si eres hombre o si le vas a regalar algo para el día del padre es una muy buena opción también y bueno cualquier consulta siempre me pueden dejar un comentario en la cajita de descripción que los leo cada vez que yo puedo cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente video chau chau